Con qué ojos te ven de partir, con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos te ven de partir, con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto, ni mi corazón un día sin los ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!